...de este martes, martes 23 de junio del 2015, un martes pues trágico, un martes marcado por una terrible tragedia que ocurrió hoy en el Valle de Mexicali, como usted ya debe estar enterado, la Procuraduría de Justicia está investigando la causa de este incendio en el hermoso atardecer que se convirtió en un horroroso amanecer, la madrugada de hoy al menos 17 ancianos, personas mayores, muertos en este incendio del asilo del Ejido Querétaro Ejido Querétaro pues está rumbo a la carretera a San Luis, allá cerca de Chisera, allá al fondo, este era el asilo y bueno hasta se investigan cuáles fueron las causas de este incendio, de este siniestro que le digo dejó espantoso 17 muertos, yo creo que después del ABC de Hermosillo no se había suscitado una tragedia de estas dimensiones un incendio en el que fallece, 17 personas, digo mayores, muchos de los cadáveres pues fueron encontrados en sus camas los nombres de las personas que fueron rescatadas a salvo y reubicadas en el Ejido Janitzio, en el otro asilo Yolanda Pérez Guerrero, de 77, Salvador Ríos González, de 73, Blanca Celia Gastelum, de 70 Mario Esparza Talavera, de 65, Vicente Duarte Mendoza, de 70, Roberto Sánchez Guerrero, de 74 Marcelino Rubio Villegas, de 74, Alejandro Peña Aro, de 68, Benjamín Villegas Ortega, de 66 Manuel Dávila Mora, de 65, Vicente García Sánchez, de 87, Josefina Camacho Camacho, de 72 Nicolás Calles Pérez, de 65, José Basilio Bartolo, de 58, Concepción Esqueda, de 84 Cosme Satarán León, de 58, Norma Mendoza Estrada, de 71, Tomás Baraja Sánchez, de 70 Benjamín Bajo Arce, de 60, María Isabel León, de 89 Las personas que ya se encuentran con sus familiares Guillermo Luna Jaure, de 82, Eligio Moreno Mendoza, de 84, María de la Luz Piña, de 87 Se encuentran, pues hasta el momento, cuatro hospitalizados Uno de ellos, bueno, eran cinco, uno de ellos falleció Son Germán Ramón Pavón, de 64, está en estado grave Mario Garibay, de 81, está estable Luis Venegas Madero, de 75, estable Y Manuel Amparano, de 78 Las personas fallecidas De entre los cuerpos localizados O por identificar Celia Ceseña Fernández María del Carmen Valencia Martínez Rogelio Medina Piña Rosario Gastelum Hermina Larcón María González Ortiz La mayor parte mujeres María de los Ángeles León Marcos Benítez Chávez Felipe Campos Chávez Jesús Villarrobles Juan Salgado Guadalupe Ríos Juan Francisco Monge Esteban Cejudo Cerros Lázaro Sotelo Pino Jesús Villa Salgado Y María Luisa González Soria Estos son Pues se está investigando Las causas de este Le digo, de esta tragedia Ocurrida la madrugada del día de hoy Ya para amanecer El gobernador fue para allá Y el alcalde Y bueno, están Fueron a atender a los afectados El presidente Enrique Peña Nieto En su cuenta De Twitter Pues Les mandó Sus condolencias Condolencias A las víctimas De esta tragedia El alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa Estuvo temprano En la mañana Ya en el ejido Querétaro Aquí en la instalación Del asilo del ejido Querétaro Que Cuyo responsable En el manejo De este centro Es la Sociedad Cultural Impulsora De Bienestar Social AC Y bueno pues Con una Ahora sí que Espacio Para atender A 60 adultos mayores Contaba Como lo informé Hace unos momentos Con 45 Uno de ellos Se hizo de manera natural El sábado Entonces de los 44 Permanecen Vivos 28 28 4 fueron trasladados Al hospital general Uno al seguro social Su estado de salud Es grave Delicado Y Se confirman 16 Adultos mayores Fallecidos Este es La El El dato que tenemos Hasta este momento Señor pues Disculpe la pregunta Pero cuando fue la última vez Que protección civil Revisó este lugar Bueno pues En armonía Con el trabajo Que se hace Con los tres órdenes De gobierno Y en ese aspecto El centro Al igual que otros En función En función De De Los apoyos Que se le solicitan A los órdenes De gobierno Se va actuando En consecuencias Este Este tema Es atendido Por las instancias De protección civil Evidentemente Hasta por lo que Se puede El inicio De la averiguación Que se está Integrando Bueno eso es lo que Dice ahí Jaime Rafael Díaz Ochoa Eran 16 Le digo En las En el transcurso Del día Falleció Otra persona Para sumar 17 Hasta este Hasta este Momento Conocimiento Que tuvo El área De C4 Según me informa La dirección De seguridad Pública Fue a las 3.50 De la mañana Y de inmediato Se abocó La estación De bomberos Con su director Por ejemplo Sí Entonces Se tuvo Conocimiento De esto Y bueno A partir de ahí Se trabajó En todo el trabajo De bomberos Es evidente Que la corresponsabilidad De los tres órdenes De gobierno Y de todos los actores De la comunidad Que porque A final de cuentas Estos centros Funcionan también Mucho Con la participación Ciudadana Y con la Ahora sí Que el altruismo De personas Que les preocupan No solo los adultos mayores Los niños Los migrantes Etcétera A final de cuentas Desafortunadamente Lamentablemente Suceden estos siniestros Que no debían de ocurrir Pero bueno Este Tocó hoy aquí Este centro Y bueno Pues estamos dando la cara Los hijitos que están con vida ¿Dónde los van a trasladar? ¿Qué se va a hacer? Muy importante Rubén Compartirles que De los 23 Que están ahorita Que no están hospitalizados Han sido trasladados Al asilo Del Janicio Del ejido Janicio Que corresponde A la responsabilidad municipal Ahí van a ser atendidos En su aspecto físico Y en su desarrollo Lo que se va a hacer Esta Esta tragedia De hoy A las 3.50 De la mañana Se recibió La llamada Ahí En el C4 Al recibir Apoyos Obviamente Se Se verifica O se Se Revisa Pues que Las condiciones Mínimas De tal manera Que Que podemos Decir Que con el apoyo De la comunidad Este centro Había estado Recibiendo Apoyos muy importantes Y estaban En un proceso De mejora De De las mismas Instalaciones Con apoyo Mucho de la comunidad De tal manera Que Bueno Nosotros Lamentamos El hecho Del fallecimiento Tan sensible De personas Y los cuales Nos solidarizamos Con sus familias Y igualmente Así como lo comentó El alcalde Se atenderá Principalmente A las familias De los De los que hoy Fallecieron Y a las Personas Que Sobrevivieron Se les atenderá De la manera Más adecuada En otro centro Como ya lo comentó El alcalde En el centro De elegido Janitzio Bueno Le digo Hermoso Atardecer Hermoso Atardecer Hoy estuvo Por ahí El gobernador El gobernador Del estado Al mediodía Francisco Arturo Vega De la Madrid Pues para Ofrecer Ahí su Solidaridad Con Con los Familiares De los Desaparecidos Y con los Pues sobrevivientes Le digo De este De esta Lamentable Lamentable Incendio Tragedia Pues que Nos consternan A todos Son personas Mayores Que estaban En estos Asilos Y que Pues no esperaron Nunca Esta Que las llamas Los sorprendieran La madrugada De hoy Formado Y en el ámbito De De la participación De De las instancias Que apoyan Este tipo De centros Es que se hacen Las visitas Bueno Al igual que Todas las organizaciones De la sociedad civil Que Que llevan a cabo Una serie de acciones De altruismo En favor de las personas Que menos tienen El gobierno Del estado En concurrencia Con los tres órdenes De gobierno Pues apoyan En la medida De las solicitudes Y en coordinación Y coparticipación Con la Con la sociedad Con los vecinos ¿Cómo se tiene fecha Entonces Cuando fue la última Revisión Que se le hizo Precisamente Estamos en esto Después de De tener conocimiento Del dictamen De bomberos Que se está llevando a cabo Y de los periciales Podemos dar información Más concreta En el sentido De De lo que tú señales Desde luego Que se están Investigando Las causas Del incendio Preliminarmente El director De bomberos Fernando Rivera Pues Comentó Que El incendio Al parecer Inició En el cerco En el cerco Del lado poniente De este Asilo Debido a la construcción Que tenía Este centro Este Nosotros El origen O el punto De ignición Creemos que se originó En el cerco Del lado Poniente Aquí De ahí Se extendió Rápidamente Debido a la construcción ¿No? Este Y con lo que ya señaló Tanto el alcalde Como el secretario Aquí del Del gobierno Del estado Este Pues lamentablemente ¿No? Este Aquí la primera Respuesta fue De la estación De aquí Propia del Elegido Hechicera La estación 17 La cual En 3 4 minutos Estuvo aquí Atendiendo el incendio Esto pues También Solicitaron El apoyo De otras unidades De otras estaciones De aquí De la zona norte Y haciendo También otros Presencia Con otra Unidad Y una Ambulancia También Afortunadamente Logramos Este También Digo Hay que verlo Favorable Se logró Extraer A lo que son 28 personas 26 Que pues Están en Perfectas condiciones Y otros Tantos Que fueron Trasladados Por ambulancias De bomberos Y Cruz Roja Al hospital General No se descarta Pues Que Haya sido Intencional Este Lo cual Sería algo Terrible ¿No? Este Algo monstruoso Este Ir a incendiar Un asilo Un asilo De ancianos A los peritos Yo lo llamé En cuanto Extinguimos el incendio Para que pudieran Ellos trabajar Y Pues La línea de investigación Más cercana Es de que Pudiera haber sido Provocado En cuanto Era una galería Grande Donde estaban Todos Este Se murieron De prostitia Hay un cuarto Muy grande Que era donde Estaban En su mayoría Este Las personas Que fallecieron Y Hay otros Cuartos Donde también Este Estaban Habitados Por Por Otros Este Personas Luego El presidente Peña Envió Condolencias A familiares De las Víctimas En Mexicali Y Más sentidas Condolencias A los Familiares De los Adultos Mayores Que Perdieron La vida En el Trágico Incendio Ocurrió En Mexicali Expresó El mandatario Nacional Enrique Peña Dice que El gobierno Respaldará Al gobierno Del estado De Baja California En las Investigaciones Correspondientes Les deseó Una pronta Recuperación A quienes Resultaron Lesionados En Estos Lamentables Hechos En lo que Publica Hoy Ahí En su Cuenta El Presidente De la República Fernando Rivera Bueno Dice que Estas Investigaciones Pues ya Están Ya a cargo De la Procuraduría General De Justicia Del estado Es que vamos Iniciando la Carpeta de Investigación Los servicios Periciales Están Trabajando En este Momento Y obviamente Vamos a Recabar Algunas Declaraciones Testimoniales Que ya Se llevó A los Ciudadanos A vertir Declaración Ante el Ministerio Público Y conforme Avance La Investigación Pues hará Del Conocimiento Hay cámaras Hay cámaras Que van a Reflejar Muy buenos Datos Para la Investigación Se señala De estos Señalamientos Que realizan Pudiera Tratarse Del Exdirector De este Centro De un Tal Santana Hay que Recordar Que cuando Tenemos Una Carpeta De Investigación No podemos Descartar Ninguna Línea Todas Las líneas Van a Ser Cubiertas Y se Va a Investigar A quien Se Tenga Que Investigar Pero De los Testimoniales Se ha Mencionado Este Nombre Bueno Hay que Recordar Que están Virtiendo Declaración Ahorita En este momento Había Discusiones Dentro De la misma Asociación Que Usted Está En Conocimiento Le Estoy Honesto Eso No se Lo Pudiera Contestar En Este Momento Es una Nota Que Pues Está Ya en Todos Los Diarios A Nivel Nacional Y En Algunos Pues Internacionales Como Aquí En El País El Periódico El País De España Mueren Al Menos 15 Personas En Un Incendio De Un Asilo En Mexicali Este Y Aquí Pues Está La Nota Un Incendio En El Asilo Hermoso Atardecer Que Se Convirtió En Un Horrendo Amanecer El Día De Hoy En El Municipio Mexicali Ha Provocado La Muerte De Al Menos 15 Personas Y Ha Dejado Heridas A Otras Cinco Este Martes Según Ha Confirmado El Gobierno Municipal De La Capital De Baja California Hasta La Información Preliminar El De Un Total De 45 Se Encuentran Con Vida 23 Y Hasta Ahora La Cifra De Fallecidos Es De 15 Dijo El Alcalde Jaime Díaz Ochoa Bueno Pues así Las cosas Con este Lamentable Trágico Incendio De La Madrugada De Hoy Queremos Mandar Un Saludo Muy Un Abrazo Afectuoso A Al Licenciado Adolfo Sánchez Rodríguez El Chacho A Su Hermano Javier Por Que Falleció Su Mamá Doña Griselda Rodríguez Faurcade Allá En Guaymas Sonora Así Que Un Abrazo Allá Licenciado Adolfo Sánchez El Chacho A Javier A Las Nietas De La Señora La Señora Rodríguez Gili A Todos Ellos Un Abrazo Le Falleció La Señora Griselda Rodríguez Faurcade Allá En el Puerto De Guaymas En Guaymas Sonora Vamos a un corte Un corte Regresamos Gabriela Dena Que triste Nos dice Francisco Gutiérrez Y Que Al Gober Dice Que Cuando Andaba Por Allá En El Asilo Que Le Apedrean La Suburban Blindada Hay Ahí Algún Comunicado Sobre Esto Así Es Hay Un Desmiente Gobierno Del Estado Ataque A A Camioneta Del Gobernador Dice Los Hechos Ocurrieron Alrededor De Las 15 30 Hores Tres Y Media De La Tarde Cuando Ya Se Retiraba Del Lugar Después De Platicar Ahí Con Los Familiares El Señor Gobernador Iba El Secretario General De Gobierno Y Al Alcalde De Mexicali Cuando El De Nombre Alejandro Mata Larcón Quien Afirmó Ser Familiar De Uno De Los Ancianos Internados En El Asilo Sinistrado Lanzó Una Botella De Plástico Para Llamar La Atención Del Mandatario La Cual Cayó A Unos Metros Agradeció El Diálogo Con El Primer Mandatario Estatal O sea Básicamente Dicen Que Es Mentira Lo Que Publica Un Diario Local Que Dice Que Atacaron A Pedradas A Camioneta El Gobernador Así Lo Lo Publicó Bueno Muy bien